El coño el show, el coño el show Bueno, seguimos aquí en Ponce, gracias por quedarse ahí Y vamos ahora al segmento Conversando Como estuvimos hablando ahorita, ¿verdad? Alex, tú estás trayendo semana a semana productos nuevos Nuevas cervezas, o sea, lo que te traen nuevo Tú dices, dale, yo lo voy a servir aquí Echa para acá que quiero un poquito de eso Vamos a hablar un poquito de eso ¿Qué te llegó esta semana? Me gustaría empezar porque sé que la tiene un par de gente por ahí Pero yo sé que eso llega limitado Y está bien curioso que aquí en Ponce Tú tienes la Hopslam La Hopslam, muy buena, una cervecita muy buena De Bells Y está, es un double IPA Como se dice, brood con honey, con miel Sí, tiene miel Y obviamente varias cosas hay Está bien buena Y es una cerveza que sale una vez al año O sea que si bien pasan por aquí O por donde sea Y la ven Agárrala Y pues, casi siempre lo que está llegando ahora es mucho IPA Llegó la Hopslam, llegó una double IPA de Victory que es la Hub Ranch Ah, la Hub Ranch No la he probado No la he probado yo tampoco Vamos, le metemos mano cualquier cosa ahorita Si la probaste, cuéntanos Cuéntanos Sí Porque no la hemos probado Y una IPA de Founders que se llama la Isaka Oh, sí También me tomé una horita, me la botaron yo la botella Pero La boté, la boté, la boté, la boté ya la boté yo Y hablando de cuestión de variedad Y esa cuestión, sabes de que lo que dije ahorita Están trayendo cervezas que no todo el mundo está trayendo por ahí Actualmente tienes Mikeller en tus neveras Eso es así Y eso es una cerveza que aquí en Puerto Rico bien poca gente la tiene Sí, sí Y es una cerveza a lo mejor de un poquito Más para conocedores Como decimos acá nosotros, un poquito más hi-hoyeting Más hi-hoyet Es más hi-hoyet Sí Pero la tienes aquí disponible Eso es así, sí Porque aquí siempre hay que mantener cosas para todo el mundo O sea, hay gente que yo le digo Mira, esa cerveza es un poquito más cara a lo que está acostumbrado Y me dice Olvídate, si es cara es que es buena Y yo, bueno, no necesariamente otro caro es bueno Pero él me dice Yo no pago porque yo sé que los vale Y yo, bueno, mete mano Sí, porque es que todos Y se mueven Sí, la gente se asusta porque mira, son 10 pesos ya Lo que tiene esto Y yo, mira Pero se mueven Sí, se venden, se venden Pero todo depende también del gusto de la persona Claro, claro O sea, cada persona Para los gustos, los sabores Como has dicho siempre No, pero en parte también El principio de uno conocerle es tirarte la maroma Y gastar esos 10 pesos y decir Que se joda La voy a comprar Sí Bueno Bueno, no Eso es lo que la gente que ve vino hace O sea Sí, sí, sí Ah, yo no conozco esta marca vino Pero la voy a comprar Porque según lo que estoy viendo en la etiqueta Es algo que a mí me parece Interesante Interesante Que me va a gustar O muchas veces la gente se basa también en recomendaciones Claro Antes de uno decidir por X o Y cosas Tú pruebas muchas cosas Y entonces te decides Como que Ok, lo que a mí me gusta es esto Por ejemplo, como yo Yo estoy casi seguro Que a mí lo que me gusta son las IPA Sí Ahorita probé una Black Stout ¿De quién era? De... De... De Bel Republic De Bel Republic Estaba buena Pero no es mi estilo De hecho, está bien buena Para hacer un Stout Sí Increíblemente buena Pero no es el mismo... No es el tipo de cerveza que yo tomo O sea, yo estoy casi decidido que me gustan las... Eso también tiene que ver con el ambiente O sea, normalmente las cervezas... Sí, es que esas son pesadas para el clima de Puerto Rico Te muertela aquí en el calor Bien raro Que es una cerveza que allá en otros países Es común beberla durante el invierno Y acá que no existe invierno comparado con otros países Aquí esto es un país de 365 días de verano De calor De verano, tú sabes Y se bebe Stout No solamente se la beben, se la llevan para la playa Bien cabrón Bien cabrón se la llevan para la playa, es verdad Te la tomas de noche Eso se hace Te la tomas de noche en la junta, en el patio Pero es otra cosa Pero en el sol a 100 grados Sí, sí, en playa sucia a 100 grados Sin sombrilla, mira Con un caldo cabrón Sí, sí, sí Pero ¿qué te dice eso? Una Que tú bebes lo que sea El puertorriqueño bebe hasta acá Eso iba Puerto riqueño bebe hasta acá Eso iba, exacto Eso es lo que te dice Como que... Después que el envase diga Tanto por ciento de alcohol Que se joda que me lo bebo De hecho, de hecho Yo he conocido gente Que no son muy fanáticos de las cervezas artesanales y eso Pero ven que la cerveza tiene 10% de alcohol Le meten mal 9% y dicen Yo quiero esa pendeja Yo quiero estar bien loco Sí, es que te quema por dentro Es el que quiero Es el que quiero Bueno, esto que tenemos aquí Esto es la... Se lee tú Pero el muchacho me explicó que es tú all Que es para dos Me dijo El significado es como que para dos Me explicó él Me explicó él Más o menos Y una cerveza Una combinación bastante rara Es un Farmhouse IPA Y normalmente Está buena, está suavecita Y una cervecita Con la... Con el taste de Farmhouse Que lo puedes decirle Más dulzona Más de esto No es tan amarga Pero como quiera al final Siente el... Fue o sea, dice El hint De que está el IPA por ahí presentado Exacto Tengo que decir que Lo que estamos diciendo casi ahora Sobre el clima Y el ambiente de Puerto Rico Pero es una buena cerveza Para beber aquí Las Farmhouse Son buenas cervezas Para tomar en el clima de Puerto Rico La calor que hay en Puerto Rico Los Farmhouse Son una buena opción Está la botellita De hecho La botellita De hecho Empezaron así Con eso Que empezaron en la Farmhouse Obviamente Que los dueños de las granjas O los empleados Hacían la cerveza Para eso Para refrescarse Y cuando estaban trabajando En el field Y eso Ahora mismo Ahora mismo No sé qué cerveza Fue la que yo probé Que en la etiqueta Decía que sí Que La cerveza estaba hecha De productos De gente Que vivía Cerca de la cervecera Que crecían los productos Fija Mientras va calentando Va saliendo más La amargura Exacto ¿Verdad? Lo está sintiendo A un poquito más ¿Verdad? Está buena En verdad está bien buena Para el clima de Puerto Rico Está bien buena Sí, está bien buena Sin embargo Es una cerveza de Europa Europea De Dinamarca De Dinamarca O sea que Y Según tengo entendido Aquí en Puerto Rico Quien tiene esta cerveza Y la línea de Tull Y la línea de De Miquel Es básicamente Ustedes Sí Y pues envían San Juan A la Este La cubanita La cubanita Sí Willy Saludos Ya que le dijimos A Willy También De parte de Carlos Y mía Le queremos enviar Un saludo especial A Francis Claudio Francis Gracias por hacer el trabajo Caballo Está lucido Cabrón Nos gusta esa pendeja Pues sí La Tull La Miquel Son cervezas Que son riquísimas Y son bien fuera de lo normal O sea Son combinaciones bien raras O sea Farmhouse IPA Y otras cosas que hay por ahí también Esto es una farmhouse IPA Yo probé también una Pilsner Que ese tipo de cerveza Una Pilsner Es lo más Lo más parecido A un Un lager Claro Que es como decir Una medalla Course Light O whatever Ese tipo de cerveza En Venezuela Se hacen muchas Pilsner Y de hecho Yo creo que hay una cerveza Que por sí Se llama Pilsner No pues Es un estilo de cerveza Por eso Y este Miquel Tiene una cerveza Que es un Pilsner Que es Ahumado Ahumado Estilo Ahumado Un Smokey Pilsner Y Smokey Es que cuando tú Te la tomas El sabor que te viene Los aromas Y los sabores Que te vienen En esa espuma En ese principio Se te quedan Todo el tiempo Y te sabe Como a Barbecue A carne A carne de re En el Barbecue O sea Una cosa bien loca Un Barbecue Dentro de la botella Saba Bacon Cabrón Saba Bacon No sé Si sabe a Bacon No quiero esto Porque aquella vez Que probamos La Rogue Esa de Bacon Estaba mala Con cojones Pues tiene algo de eso No, no, no Aquella cerveza Estaba mala Cabrón No nos pudimos Tomar ni dos Olsas de la cerveza No jodas Cabrón Y es la sección De conversando En la que cada uno De nosotros Vamos a recomendar Una cerveza Para esta semana Para que ustedes La busquen La prueben Nos cuenten Nunca nos cuentan Nunca nos cuentan Gente Utilice los medios Vamos a hablar Vamos a empezar Una interacción Vamos a hacer esto Más interesante Queremos interactuar Con ustedes Escríbanos Les vamos a escribir Para atrás Pero donde nos pueden conseguir Lechecocoproductions Aroba gmail.com Nos pueden buscar En facebook Como Lechecocoproductions En twitter En upshowcono Porque twitter No cree en la ñ So es showcono Mi gente Showcono En los pits de la semana Yo voy a tener que escoger La 8 bit Que es de quién De Thorgrass De Thorgrass Es bien buena Y como siempre digo Todas las semanas Una cerveza Que estén buscando Que sea algo parecido A lo que por lo general Ustedes pueden tomar Y que sea aceptable Para el calor Que hace en Puerto Rico La 8 bit Es bien buena Aunque La cerveza Que nos dio a probar Aquí Ale Está bien buena También es una buena opción Jesus Christus Yo voy a recomendar La Hobslam De Bels Te vaya a gustar No te vaya a gustar Es una cerveza Que tienes que probar Tienes que probarla Dada la limitación Que tienes De probarla Cuando la vean La prueba Y este año La hicieron en Lapa Que es algo Que al puertorriqueño Le gusta La bata La cerveza No Y la natota Ni se diga No Bueno No puede Eh 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 Ale ¿Qué tú recomendarías? Wow Este Pues mira Vamos a decir La Founders Asaka Que también es una cerveza Bastante limitada Es otro IPA Es una Hopi Es una Hopi Es Hopi Es otra IPA Un poquito más Hopi No es tan No es tan cítrico Como estás acostumbrado Pero una cerveza muy buena Y baja bien Para darte a tu casita Con el aire prendido Y un vasito de cristal Esa es la que hay Bueno mi gente Esos son los picks De esta semana Recuerden comentarnos Sobre esta cerveza Y sobre cualquiera otra Que ustedes hayan probado Que quieran que hablemos de ella Volvemos mi gente Con Hablando mierda Vamos allá Yo voy a hacer un brindis Aquí Con los únicos Que les queda cerveza En sus brazos Salud Ya llegué